¡Bravo! ¡Qué bueno! Si estás aquí, si sigues aquí en esta página es porque tienes interés en tu salud, tienes interés en mejorar, ¡qué bueno! Te felicito Cuanto más sabemos, cuanto más conocemos, vamos a tener mejor calidad de vida, tal vez adoleces de diferentes enfermedades, tal vez tienes problemas tienes preocupaciones, ¡wow! Es importante que estés aquí con nosotros, nosotros somos tus hermanos somos tu familia, somos líderes hacemos coaching, hacemos liderazgo ¿Quién te habla? Bueno, pues también profesional, analista químico egresado de la Facultad de Biología y Ciencias Naturales y con preparación pues también propia para poder educar, para poder compartir información Los alimentos Los alimentos son importantes para nuestro organismo pero tenemos la obligación, tenemos el deber de saber y de conocer, justamente es por eso que estás aquí, es por eso que estás aquí, gracias por estar aquí en esta página, los alimentos contribuyen a la nutrición celular deben de tener esa función ¡Ojo! y los alimentos a la vez también contribuyen al desarrollo y a la mejora del sistema inmunológico, el sistema inmunológico es el que va a defenderte de diferentes enfermedades es el que va a alejar las enfermedades, es que el que va a generar respuestas, nuestro hermano Juan Landauri es un testimonio maravilloso de este sistema que nosotros desarrollamos, este sistema de llevar amor, paz, perdón, orientarte con temas de alimentación o te vamos a orientar también en qué te beneficia el contacto con naturaleza y cómo lo vas a hacer y mucho más entonces hablamos de los alimentos los alimentos deben de contribuir a tu organismo a desintoxicar a nutrir a regenerar a producir energía y a tener pues a todos tus sistemas en equilibrio entonces hay que identificar alimentos buenos y alimentos malos tal vez el alimento que consumes diariamente ¡Wow! te está causando enfermedades te vamos a hablar por ejemplo alimentos si consumes en exceso los alimentos refinados como el azúcar blanca azúcar rubia o cualesquiera que sea estos te van a hacer daño si consumes por ejemplo las harinas refinadas estos fideos blancos harinas refinadas te van a hacer daño no te decimos que no consumas pero tienes que identificar que el consumo excesivo es dañino si nosotros nos excedemos en el consumo de estos alimentos vamos a comenzar a inflamar a nuestro cuerpo vamos a desencadenar enfermedades así también como los azúcares las harinas los alimentos refinados ojo e incluso también hasta las menestras hay que consumirlo medidamente tengamos en cuenta también ¡Wow! y si nosotros hablamos de los alimentos con preservantes con benzoatos con sorbatos con diferentes tipos de antioxidantes alimentos pues que tienen demasiados preservantes estos alimentos pues son dañinos los alimentos las conservas son pues conservas para ocasiones especiales por favor entonces cuidemos nuestra salud entonces estos alimentos podríamos llamarlo pues alimentos pues que que prácticamente nos hacen la pelea prácticamente nos van a debilitar pues tanto que nuestro organismo va a intentar defenderse de estos alimentos porque imagínate si estos alimentos por ejemplo como las harinas y azúcares refinados el exceso ¿por qué me refiero tanto a esto? porque prácticamente es el pan del día es todo este en nuestra mesa siempre encontramos harina pan arroz imagínate y el arroz y estos alimentos lo que hacen pues es cargar de azúcar nuestro organismo y van a demandar pues este demasiada insulina la insulina va va a tratar pues de saturar tu organismo pues con grasa con azúcares con inflamación engrosar los tejidos y todos los demás entonces por favor tenemos que tomar conciencia que estos alimentos tenemos que identificarlos por favor wow identifiquemos los alimentos que nos hacen daño hay que entender inclusive por ejemplo que el agua tenemos que consumir siempre en medio de sales con sus debidas sales eso es importante tener por ejemplo en cuenta el tema de la sal marina de la sal de maras de la sal también que tienen pues aparte del cloruro de sodio otros micronutrientes que son muy buenos para el organismo minerales por ejemplo como el zinc como el magnesio entre otros para que tu organismo pues funcione mucho mejor es importante entender que si tú vas a ir por un camino pues el cual tu alimentación pues es la equivocada la no correcta entonces las enfermedades se te van a venir encima las enfermedades se te van a venir encima y lo importante como siempre hablamos primero es tener mucho amor mucho amor mucha paz mucho perdón eso tenemos que entender nuestros líderes que están en estos momentos serios prácticamente pertenecen a este sistema no al sistema de la familia ángelbreña que ayudamos a las personas y tenemos resultados cada uno de ellos son un testimonio nuestros líderes serafín y todos ellos ya son líderes calificados líderes graduados también así como tenemos muchos hermanos y muchos líderes a esta familia entonces si hablamos de los alimentos amigos hablemos pues de los alimentos que nos van a beneficiar van a contribuir e incluso por ejemplo para que mejores frente al cáncer para que mejores frente a diabetes estamos hablando para que mejores para que fortalezcas tu organismo nuevamente te decimos no tu condición de salud siempre tiene que ir tutelado siempre por un médico por un profesional de la salud un especialista perfecto y nosotros aquí te guiamos pues para que tengas un sistema nervioso saludable una condición emocional favorable los alimentos que tienes que consumir y nosotros tenemos una línea de productos naturales que son alimentos alimentos funcionales estos alimentos van a tener una función en tu organismo esa función es mejorar ayudarte a recuperar te ayuda contribuye a tu organismo a la mejora contribuye porque un buen alimento perfecto hay un dicho que dice enfermo que muere perdón enfermo que come no muere enfermo que come no muere pero tiene que saber que come tiene que saber con que se alimenta entonces no vas a morir no vamos a morir si porque todos tenemos el corazón en alto tenemos a nuestro a nuestro a nuestro señor jesucristo presente es importante esto mis hermanos bueno ya hemos hecho esta presentación con respecto a los alimentos en nuestra familia ángelbreña y tenemos bueno tenemos dos links tenemos uno alimentos buenos y alimentos alimentos malos muy bien haz clic en alimentos buenos y alimentos malos ahí estamos profundizando más con respecto a a nuestro nuestra forma de alimentarnos perfecto muy bien muchísimas gracias en ángelbreña somos puro corazón 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 gracias